Esta semana parece que no importa que hay un nuevo meme. El mundial en Qatar comenzó y con él empezaron los memes y aunque de seguro debe de haber muchos más, los que sobresalen son los que se refieren a la homofobia que se vive en el país. Hay muchos mitos como que el alcohol está prohibido, pero realmente no lo está, solo que tiene muchas restricciones. Y también esta nota de que le dieron unos latigazos al mexicano por no meter alcohol, no es cierto. Es falso que en Qatar vayan imponer pena de cálcer de entre 7 y 11 años a quien muestre la bandera del arcoiris durante el mundial. Pero lo que sí es verdad es que no dejaron pasar a un periodista al estadio por traer una camiseta con el arcoiris alrededor de un balón de fútbol. El periodista de fútbol estadounidense Grant Wall y la excapitana de Gales Laura McAllister dijeron que el personal de seguridad les había pedido que se quitaran las prendas con los colores del arcoiris. Wall afirmó que el personal de seguridad le pidió que se cambiara la camiseta porque no estaba permitido. Y Wall lo soltaron a los 25 minutos y recibió disculpas por parte de un representante de la FIFA y de un alto miembro del equipo de seguridad del estadio. Por otro lado, varios capitanes de las naciones europeas se iban a poner un brazalete de la campaña One Love, pero no lo hicieron por miedo a recibir una tarjeta amarilla. Y bueno, esta campaña One Love nació para promover la inclusión y oponerse a la discriminación, pero debido a la provisión de estos símbolos, o sea, este símbolo, algunos patrocinadores, como una línea de supermercados, retiró su apoyo a la Federación Alemana de Fútbol para no verse involucrados en este escándalo. Mientras esto pasaba, la Federación Belga anunció que iba a retirar la palabra Love de su kit debido a un conflicto comercial que pasó antes de este problema de los brazaletes. O sea, amor prohibida la palabra. Muy mal. Y pues parece que están muy promovetentos estos símbolos porque rechazan hasta lo que se parezca. Como el periodista de Pernambuco, al que oficiales de la FIFA le pisotearon su bandera por tener los colores del arcoíris. Está muy bonita la bandera. Hola, la bandera. Pero ¿por qué importan todas estas noticias del mundial? En primer lugar, Qatar le avisó al mundo que aún existen lugares en donde ser homofóbico es la norma y esto debería levantar mucha presión de parte de organismos internacionales para que respetan al 100% los derechos humanos. En segundo lugar, porque los memes se están convirtiendo en una forma de protesta pacífica que además parecen estar escritos en un idioma universal. Todos los entendemos, todos nos reímos y todos reflexionamos. Como lo estamos diciendo ahorita. Además, porque si marcas grandes como este supermercado de Alemania retiró su patrocinio por el desinterés de la Federación Alemana por apoyar a la comunidad, nos da la esperanza de que cada vez más marcas y corporativos grandes puedan aplicar este tipo de presión económica ante cualquier muestra de homofobia. No sean homofóbicos. No sean homofóbicos. No sean homofóbicos. O sea, que eran sin dinero. O sea, ajá. Ese debería ser el castigo en Qatar. Sí, no. Nada de que latigazos, nada de que... Nada de eso feo. Sin dinero, déjenlo sin dinero. Hagan rifas. ¿Como quién es una rifa? ¿Quién? Ah, no era una rifa. ¿Cuál rifa? ¿Qué van a regalar la cheve? Ah, la cheve que prohibieron en los estados del mundial la van a regalar. Budweiser dijo, o sea, es que se lo voy a regalar al país ganador. Del mundial, entonces ahora sí, todo el mundo le está echando más ganas. Ir a ganar México. Ah. Pagan su cheve. Pero sí, no hagan caso a las notas como la de los latigazos. Mejor hay que poner atención a lo que sí importa. Sí importan los latigazos, pero no era cierto. No importa lo que no es cierto. No importa lo que no es cierto. Esto fue Parece que no importa esta semana. Suscríbanse, denle like, activen la campanita. Y recuerden que esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!